Hola, soy Marila Luquezzi, directora del America Center of Excellence para las Américas en Intel. Durante varios años he tenido la fortuna de ser líder de grupo, pasé por distintos cargos y empresas donde tuve que ser la cabeza de los equipos de trabajo y este último año fue completamente distinto a todos los anteriores, ya que como todos sabemos la pandemia redefinió muchos conceptos que ya estaban establecidos y cambió por completo la forma en la que hacemos las cosas. Como líder, el importante es ser el ejemplo a la adaptación a situaciones adversas. Hoy más que nunca la importancia de conocer y confiar en el equipo son clave, basados en la transparencia, la empatía, la confianza de las personas, cada área de trabajo hará posible que los objetivos se puedan cumplir. Y también como líder y en un escenario en el que no estamos acostumbrados en absoluto, como es la pandemia, hay que ser capaz de motivar el equipo, innovar la forma de acercarse a ellos, entender la situación en la que vive cada uno de los individuos y ser lo suficientemente pragmática para poder trabajar con ellos de forma particular y mantenerlos así motivados.